Vamos, ahora tenemos a Gaby Gaby a la una, a Gaby a las dos Y esto dice así Por las noches, nomás le iba un puro llorar Y su engueño dormía, nomás le iba un puro tomar Pura que el mismo cielo, se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella, que hasta la muerte la fue llamando Ah, Ay Ya 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 Cando más Cando más Cando más Cando más Reviar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y ahora va De pasión mortal De pasión mortal Moría Uy, ya chiquitito Échale bonito Échale mi barca Que una paloma triste Muy de mañana Le va a cantar A una casita sola Con sus buenitas De par en par Duran que esa paloma No es otra cosa más Que tu alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurrucucú Cucurrucú 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 Paloma Paloma No le lloré No le lloré Ca informs Por